¿Dónde está? Bien amigos televidentes, estamos nuevamente aquí, hay información en desarrollo, voy a recibir a nuestro invitado, Uldérico Figueroa Torre, director ejecutivo de Foncodes, se encuentra con nosotros, él está de visita en la región de la libertad, mañana hay actividades en la Sierra de la Libertad, señor Figueroa, muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias Carlos, agradecido por estar en tu canal y reciban el saludo de nuestra ministra de Desarrollo Social, la doctora Dina Boluarte y de todo mi equipo de Foncodes, que esta vez estamos visitando la libertad para hacer la supervisión de las intervenciones que hace Foncodes en esta región. Efectivamente, Foncodes es una entidad que ya tiene dos décadas. Treinta años. Tres décadas, tres décadas, sí, sí, sí. Y su zona de influencia siempre son las zonas rurales, el interior de la región. ¿Cómo marcha todo esto? ¿Se sigue focalizando allí o ya se ha podido pues extender un poco más? Tú lo has dicho Carlos, Foncodes siempre ha trabajado en la zona rural, tenemos treinta años de experiencia trabajando en este espacio, habiendo hecho infraestructura social y productiva a lo largo de este tiempo y últimamente seguimos trabajando en la zona rural pero ya con un proyecto diferente, el proyecto que se llama Jacuña, que es un programa presupuestal que permite llevar pues desarrollo y esperanza a nuestros hermanos del campo. En esta oportunidad estamos visitando parte de este proyecto, mañana tenemos una visita a Otusco para ver cómo está nuestra intervención. Es la labor que hago yo como director ejecutivo para poder verificar en campo y tener, interactuar con los hermanos que reciben este beneficio del Estado para poder mejorar sus condiciones de vida. Ustedes tenían proyectos, las cocinas, cocinas mejoradas, tenían canales, o sea, tenían varios proyectos. ¿Este proyecto en particular a qué está enfocado? Este proyecto específicamente a lo que acabas de decir, ¿no? Que son dos productos. Jacuña interviene con dos productos. Uno son tecnologías productivas y vivienda saludable. En tecnologías productivas estamos trabajando el tema de producción de granos y tubérculos, huertos a campo abierto, producción de hortalizas y lo principal es el río Tecnificado, ¿no? El río Tecnificado. De ahí viene ya pues la crianza de animales menores y agroforestería. Y acompañado por la vivienda saludable que es la cocina mejorada, que es una cosa muy importante en la zona rural porque entendemos que las mamitas del campo siempre han cocinado con leña y toda la vida se han contaminado. Mi madre ha muerto por ese tema, ¿no? Yo también soy del campo. Entonces, esa experiencia nos enseña que podemos llevar desarrollo a las familias mejorando a unas condiciones. Su calidad de vida, ¿no? Su calidad de vida y dándoles seguridad alimentaria que es el encargo del Estado y el compromiso internacional también, ¿no? La seguridad alimentaria. Eso es lo que hacemos. Y como segundo producto tenemos los emprendimientos rurales inclusivos. Algo que mejora mucho más a las familias pero a través de grupos organizados. Nosotros organizamos los concursos de emprendimientos donde todos aprenden a hacer un perfil de proyecto y presentar ideas. Ideas de emprendimientos que permitan mejorar sus ingresos pero dándole valor agregado a sus productos. Algo que ellos mismos puedan generar. ¿Esto implica una asistencia técnica, la capacitación? Todo el proceso de intervención de Foncodes está basado en capacitación. Desde el sembrío de granos y tubérculos, crianza de animales menores, agroforestería, huertos, la vivienda saludable y los emprendimientos, todo viene acompañado de capacitación que es durante tres años. Tres años trabajamos en estos espacios y cómo intervenimos a través de los núcleos ejecutores. Todo financiado. Todo financiado. Cada uno de nuestros NEC donde intervenimos con dos núcleos ejecutores son aproximadamente por dos millones y medio. Donde la municipalidad pone una contrapartida no monetaria, dándonos una oficina, apoyando algunas actividades, ¿no? Pero siempre con el involucramiento de la comunidad y los usuarios que de manera organizada reciben este proyecto. ¿Y hay algunos emprendimientos que han podido ser destacados? O sea, tal vez han podido exportar o han podido extender sus negocios a otras ciudades, a otras regiones. Carlos, a nivel nacional tenemos muchísimos ejemplos. Te comento que son aproximadamente, pues, ¿qué te digo? Casi 50.000 emprendimientos que hemos generado a nivel del país. En estos 12 años aproximadamente tenemos una intervención con 98 núcleos ejecutores acá, en Trujillo, en la región, que ha permitido involucrar a 21.000 usuarios. Y de esos 21.000 usuarios tenemos en cada núcleo ejecutor central 20 emprendimientos. 20 emprendimientos que significan que tenemos que capacitarlos para que ellos lleguen al mercado. Lleguen al mercado con un acompañamiento en el sistema de producción. Hay un especialista y hay otro especialista en los mercados. Entonces, no es que les damos el dinero y ellos trabajan por sí solos, sino llevamos especialistas que les permitan mejorar su proceso productivo, darle más valor agregado. Por ejemplo, ¿no? Un grupo de emprendimiento que sea de lácteos. Son tres personas que se unen, que ellos ya producen leche. Pero queremos mejorar esa presentación de los quesos, del yogur, del manjar. ¿Para qué? Para que vaya al mercado. Les ayudamos a obtener su rujo, les ayudamos a poner la marca y les aperturamos los mercados a través de las ferias regionales que organizamos. Allí es el lugar donde ellos van a encontrar los potenciales compradores. En caso de cuyes, en caso de la miel, por ejemplo, ¿no? O las piscigranjas que financiamos. Son diversas actividades que se financian en la zona rural. Ahora, viene aquí la idiosincrasia también, la forma de pensar de estas personas del campo. ¿Les es difícil hacer que se junten, hacer estas pequeñas cadenas productivas? ¿Ustedes han encontrado eso? O sea, que muchos tienen su parcela o muchos tienen su negocio y ven con desconfianza unirme al que está más allá. ¿Ha encontrado esa idiosincrasia y tienen que luchar contra eso? Eso es lo que dice, es cierto. A un inicio existe la desconfianza, porque siempre dicen, toda la vida han venido a ofrecernos y nunca nos han cumplido. Pero nosotros vamos y nos quedamos a trabajar con ellos. Les generamos la confianza, por eso que nos permiten entrar a su casa, hacer su cocina mejorada, a darles el agua segura, a enseñarles el manejo de residuos sólidos, a entrar a su parcela, a enseñarles a cultivar. La asociatividad todavía es un problema en nuestro país, sobre todo en la zona rural, la desconfianza que dices, ¿no? Pero normalmente la asociatividad que organizamos es entre grupos familiares, que hay algún tipo de relación más cercana, que sabemos que no se va a dividir estos emprendimientos. Los emprendimientos que financiamos normalmente son aquellos que tengan la sostenibilidad en el tiempo y les permitan a ellos generar ingresos en el tiempo, ¿no es cierto? Y garantizar, pues, que este emprendimiento no se caiga, ¿no? Queremos eso, ¿no? Y los fortalecemos durante el tiempo que estamos allí. Ahora, lo importante también es que, si bien es cierto, estos emprendimientos salen y ellos tienen que buscar mercado, ¿qué mejor comprador que el Estado? ¿No? Y acá viene el otro programa de Compras Mi Perú, ¿no? Entonces, y ahí prácticamente se cierra en el círculo, ¿no? Desde el pequeño agricultor o emprendedor que comienza a generar su proyecto productivo, lo saca adelante y ya prácticamente tiene un comprador seguro, ¿qué sería el propio Estado? Esa es una de nuestras ideas, ¿no? Tratar de agrupar productores de la misma línea y que garanticen una producción continua, permanente, que pueda abastecer algún comprador potencial que pudiera existir en una región o en una provincia o en algún espacio a nivel del país, ¿no? Compras Mi Perú, por ejemplo, es otra forma de intervenir en FONCODES. Nosotros hemos comenzado con Compras Mi Perú el año 2012, fabricando uniformes a través de nuestros pequeños empresarios a nivel nacional. Se repartieron aproximadamente 3 millones de uniformes a los estudiantes de primaria de todo el país. Entonces, esta experiencia ha permitido que en todos estos años, desde el 2012 hasta el 2021 que estamos terminando, hayamos apoyado a todos los sectores, ¿no? A todos los ministerios en adquirir muchos productos, uniformes, vestuarios, mobiliarios. Por ejemplo, para este año, lo del 2021, que vamos a concluir este año, 2022, tenemos un encargo por 900 millones aproximadamente, que va a permitir que 8 mil microempresarios están trabajando, ¿no? Ahorita estamos en proceso de adjudicar algunos de estas adquisiciones, pero ya se han generado 43 mil puestos de trabajo en estas microempresas. Entonces, es otra de las líneas que trabaja FONCODES a nivel nacional. Perfecto. Vamos a continuar conversando con ustedes. Me piden una pausa comercial. Regresamos para seguir conversando respecto a los proyectos productivos que promueve FONCODES. Mañana se encuentran aquí en La Libertad. Van a visitar Otusco. Sé que viene también la vicepresidenta de la República, al menos. Hasta ayer se supo. No sé si habrá cancelado, pero estará tal vez mañana Dina Balbuarte también por aquí. Pero vamos a seguir conversando con el señor Ulderico Figueroa, director ejecutivo de FONCODES. Nos vamos a una pausa y regresamos. Nos acompaña Ulderico Figueroa Torre, director ejecutivo de FONCODES. Él se encuentra aquí en nuestra región para hacer la supervisión, obviamente, de todos los proyectos productivos que se sacan adelante. Mañana estará el señor Ulderico en Otusco. En Otusco, sí. Estamos aquí visitando a nuestros hermanos del campo para poder verificar cómo está interviniendo la unidad territorial, porque esa es una de mis funciones, no hay el encargo del ministerio, y que las cosas se lleven a cabo de manera transparente, sin ningunos problemas, sin quejas, a satisfacción de los usuarios. Somos una institución que encarga el manejo de fondos a los núcleos ejecutores. Ellos tienen autonomía, pero con el control y la supervisión de la unidad territorial. Tenemos un grupo de agentes que trabajan en los núcleos ejecutores, comenzando por Iachachi, que es la parte de campo, luego viene el coordinador. Tenemos los asistentes técnicos productivos y los asistentes técnicos de comercialización. Además, los supervisores de la unidad territorial y los supervisores nacionales. Son varios niveles de profesionales y técnicos que trabajamos en campo, pero siempre pensando en el bienestar de los hermanos de toda nuestra zona rural del país. Perfecto, señor Figueroa. Desde acá nosotros conocemos la labor que viene realizando Foncodes. La idea es que es una política de Estado. Que pasen los gobiernos y que este programa continúe, porque son finalmente, como usted dice, los pobladores de las zonas rurales los más beneficiados. Y quisiéramos que nos expongan y nos presenten estos proyectos productivos de la libertad que están surgiendo y que serán una muestra interesante y de motivación a muchos otros ciudadanos del interior que puedan replicar estos modelos de negocio. Este es uno de los resultados que tenemos de las intervenciones, no a través de los emprendimientos rurales inclusivos. Este ya es un queso procesado, ya no artesanalmente, sino ya con aporte de los técnicos. Es un queso pasteurizado. Entonces, ya tiene toda la calidad y las garantías sanitarias. A ellos tratamos de formalizarlos, obteniéndoles su RUT, generándoles sus boletas, para que si alguna empresa o alguna institución pública pueda comprar, diseñar algún volumen, van a tener productos garantizados. Y le hago entrega, pues, a usted para que pueda probarlo. Muchísimas gracias. Y apoyarnos, ¿no?, en que nuestros productores puedan tener, pues, la presencia de los hermanos de la ciudad. Cuando hagamos las ferias regionales acá en Trujillo, seguramente habrá muchos más productos que el queso. Miren, miren, elaborado, y lo voy a decir, permítame usted, por la Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustrales CIPEN, del Cacerío César Vallejo de Agalpampa, Otusco. Esto viene desde el Cacerío César Vallejo de Agalpampa, Otusco, Lácteos Cidelac, saludable y natural, queso fresco. Estos son los proyectos productivos a los cuales nos referimos, ¿no?, personas que, pues, han estado fabricando queso de manera artesanal y ahora ya lo presentan de manera mucho más... Y son muchos otros productos más que vienen ya con la calidad, ¿no? Y no solamente el queso, cuando son lácteos también producen el manjar, producen yogur, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué hacen? Le dan valor agregado a lo que ellos mismos producen. Y para eso les enseñamos a sembrar pasto también, ¿no? Y no solamente pasto en campo, también en pasto, digamos, hidroponía, ¿no?, donde no hay agua. Como dicen, no se les da pescado, se les enseña a pescar. Esa es nuestra función y lo hacemos con mucho cariño para todos nuestros hermanos del campo. Señor Ulderico, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y, nada, pues, nosotros dispuestos a seguir dando a conocer estas cosas positivas del país, ¿no?, de que hay personas que quieren emprender, quieren salir adelante y, nada, pues, las puertas abiertas para esto. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho y un saludo a todos nuestros amigos televidentes y gracias por esta ocasión. Muchísimas gracias. Ulderico Figueroa nos acompañó, director ejecutivo de Foncodes. Mañana tienen una actividad aquí en la provincia de Otusco, en la región La Libertad.